Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En principio iba a hacer una saga de comedia, pero justo el jueves nos dejó el gran Alan Rickman, al que yo considero que su personaje era el mejor de la saga que tenéis aquí delante. Es por ello que voy a hacer un pequeño homenaje y voy a dedicar este vídeo al gran actor mostrándoos mi saga de Harry Potter. ¡Comenzamos! Para mostraros esta saga lo haré primero enseñando el slipcover que envuelve la edición. Hay que decir que de Harry Potter tenemos muchas ediciones. Las tenemos de forma individual, tenemos la edición metálica, colección Hogwarts, edición libro, colección para magos y una edición coleccionistas. Todas ellas están editadas por Warner. ¡Ay, que salga el logo! Detrás de la caja nos viene información sobre las películas que incluye este pack y una breve sinopsis de la trama de cada película. Además, luego nos anuncia, así en una especie de resumen, los contenidos adicionales que tiene la edición, pero que luego nos vamos a ver más a fondo. Como podéis ver, la portada de la caja es idéntica a la portada de su slip. Antes de abrir quiero decir que me gustan más los packs que vienen cada película Subamarai, pero bueno, esta edición en concreto me salía bien de precio, así que decidí pillarla. Su precio original, o precio de salida, como queráis, era de 62€ y ya la pude conseguir por la mitad. La misma edición la podéis encontrar en Amazon.es, edición italiana, por 24€. Al abrir la caja tenemos este tocho de edición, con todos los discos, menos dos puestos en una gran pestaña que aquí podéis ver, para sujetarlos. Ahora os voy a mostrar todos los discos uno a uno. Como podéis ver, en estas ediciones los discos son de fuera también. Ahí está. Como he dicho, el tema de las pestañas no me termina de convencer, pero bueno. Por la parte de la contraportada, básicamente nos explica todos los extras que podemos encontrar en cada uno de los discos. Si queréis, os los puedo anunciar. Por ejemplo, en el año 1 tenemos escenas adicionales, capturando la piedra, el casting, el paso de la novela de Harry Potter, el mundo de Harry Potter, los fantasmas de Hogwarts, el gran barrio de los personajes, la clase de Quidditch, lecciones de dragones y trailers. En la 2 hay 19 escenas adicionales, una entrevista exclusiva a J.K. Rowling y su guionista, construyendo escenas, visita al aula de Lockhart, entrevistas a Harry, Ron, Hermión, etc. Y un tráiler. El año 3 es la que más extras incluye, con escenas adicionales, creando la visión, reflejos del director Alfonso Cuarón, de la autora también, y otros. Haciendo para hacer la escena, la magia, la dirección, set de rodaje, entrevistas, ensayos de coro, tal. El año 4 también tiene escenas adicionales, conversaciones con el reparto, más making off. Y el año 5 ya tiene un poquito menos, solamente escenas adicionales, diarios de producción y demás. Y luego el año 6, 7 y 7.2 marcan que hay menos, aunque me suena que una vez vi viendo los discos había más. Pero el año 6 solamente pone entrevistas y punto de interés, en el año 7 y viaje interactivo. Y en la segunda parte del año 7 pone Haciendo estallar a Hogwarts. Para mí esta es una edición de 9. Y os digo el por qué, la calidad de imagen y sonido todas son sobresalientes, sobre todo en las más últimas. Y en cantidad de contenido extra, también está bastante completo. Aunque sí que es cierto que en las tres últimas no hay tanto como en las anteriores. Y en cuanto a diseño, pues el tema de las pestañas es lo único que no me acaba de gustar. Pero en fin, la edición en concreto nunca me ha dado ningún tipo de problema. Hasta aquí mi unbox de Harry Potter colección 8 películas. Ahora os dejaré mi ranking personal. Y podéis poner vuestro en comentarios si queréis. Y pronto os anunciaré alguna novedad que quiero incluir dentro del canal. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Espero que os guste. Like y suscribe. Y nos vemos el martes. Adiós. 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 Adiós.